Y volvió el chaval, volvió y te digo, no te duermas Eso Anda, ve, dile a él, que te ame como te amé yo Y verás que en sus brazos no tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte con todo mi corazón Y más ahora mi alma se muere de dolor Y más ahora mi alma se muere de dolor Dime mujer por qué, si me amas porque eres así Te le brindaste a él y ahora quieres regresar a mí Ay, qué pena mujer, tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones y tú me la hiciste a mí Y sigue el chaval Para qué desearte la muerte si ya acabaste tu propia tumba No niego que te quise Pero un amor entre tres no sustenta Por eso es que he decidido Dejarte hoy, ay Dios mío, qué pena Ay, qué pena mujer, me das ahora volverte a querer Tú no me diste a mí Lo que tú ahora le brindas a él Ay, qué pena mujer Tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones y tú me la hiciste a mí Yo no aguanto traiciones y tú me la hiciste a mí Adiós, adiós mujer, ya no te quiero tener Adiós, adiós mujer 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 Ya no te quiero tener Adiós, adiós mujer